¿Cuál es su nombre? Miguel Tolosa, Miguel Tolosa ¿Qué rando es usted? Tolento Mayor Tercera ¿Por qué hoy hace esto? Que declaro el leal a Juan Guaidó Presidente Nuestro comandante es Juan Guaidó ¿Ahora qué está pasando? El gobierno quiere masacrar al pueblo El gobierno quiere masacrar al pueblo La orden es masacrar al pueblo Sacaron los colectivos Y sacaron los colectivos de la calle Y a la orden es masacrar al pueblo ¿Cómo sabe que sacaron a los colectivos? ¿Qué quiere los militares? ¿Qué quiere los militares?